Con respecto a lo que ha anunciado el gobierno en los últimos días, este plan de activación también de lo que vemos ahí, de la construcción y también la ayuda para chilenos y chilenas que quieran obtener su primera vivienda. El proyecto, por ejemplo, consiste en entregar un PIBotecario que otorga garantía estatal del 10% del valor del inmueble para las viviendas de hasta 4.500 UF. Dani Linares nos tiene más detalles respecto a esta información. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, porque hoy hay que tener la posibilidad de financiar el 20% de una vivienda para el PIB. Esas son las condiciones que entrega el mercado. Para muchos, una situación que hace cada vez más inalcanzable la opción de una vivienda propia. Es por eso que se ha explorado esta alternativa que está en discusión en el Senado. Estamos junto al Ministro de la Vivienda y Urbanismo para conversar respecto a los detalles y los alcances que tiene esta garantía estatal. Si en primer instante nos podría explicar de qué se trata en grueso esta iniciativa. Mire, en primer lugar, este es un proyecto que nació de la discusión entre parlamentarios y también con la empresa y con el Ejecutivo. ¿De qué se trata? Se trata de un fondo de garantía que tiene dos programas. Un fondo de garantía de 50 millones de dólares que tiene dos programas. Un programa que apoya a las familias que van a comprar viviendas y otro programa que apoya a las empresas que tienen necesidad de financiamiento. ¿Cómo se apoya a la familia? Se trata de que hay una garantía sobre el resto del pie, como usted muy bien señala, para completar el 20%. Por lo tanto, no se le cobran intereses adicionales y se viabiliza que eso se haga. Y por otro lado, en la eventualidad de que haya un remate, cosa que siempre a los bancos se les exige que tengan una provisión, también hay una garantía. Con lo cual, las familias podrán adquirir la primera vivienda, hasta 4.500 UF, con este apoyo público. Y el otro fondo es un fondo que está orientado fundamentalmente a las empresas, como decía, y las empresas necesitan recursos muy rápidos para poder cubrir las garantías que a su vez ellos tienen que darle a quienes le entregan los recursos para construir y los seguros. Entonces, para estos efectos, las empresas entre 100.000 UF, que venden 100.000 UF y un millón de UF, pueden acceder a este fondo. Las empresas más pequeñas tienen otros fondos, pero esta empresa mediana e intermedia no lo tenía. Ambas cosas deberían traducirse en más producción de vivienda. Ministro, y sobre la garantía de apoyo a las familias, este 10% que cubre el resto del pie, ¿eso se financia por parte de quien lo solicita? ¿Cómo opera también ahí el dinero? ¿O viene a ser un aporte que realiza el Estado? Es una garantía para eventualidades. El sistema bancario opera con eso. O sea, siempre tiene que cobrar una tasa de interés dependiendo del riesgo que tenga la operación. Así opera. Y en este caso lo que ocurre es que el Estado pone esta garantía y por lo tanto el riesgo lo cubre el Estado. En la eventualidad hay que ocurran ciertos hechos. Y por lo tanto eso abarata el costo del crédito y lo hace más viable. Porque hoy día el sector bancario, en lo que se refiere a la construcción, no ha estado muy dispuesto a apoyar. Entonces se van creando mecanismos para que los bancos apoyen. Una de las restricciones más importantes que han tenido las empresas es que los bancos no han estado con la disposición a financiar. Esto busca enfrentar eso, favorecer eso. Esperamos que esto opere con mucha fluidez. Le va a dar más opciones a las personas de poder acceder al crédito que hoy día tiene muchas dificultades. Por supuesto, pero en este caso en particular hay quienes solicitan los créditos que muchas veces se encuentran fuera de la evaluación que realizan los bancos. Fuera de la evaluación y además le están recargando mucho. Porque antes eran 20%, en fin, antes era el 10% del PIB se aumentó a 20 y se le exige más a la familia, una tasa de interés mayor. En fin, y con esto esperamos que muchas familias puedan volver a acceder a la vivienda, poder volver a postular. Una tramitación que está en el Senado con discusión inmediata. ¿No se espera también que avance de forma expedita? Así esperamos. Hoy día de la mañana tenemos sesión de Comisión de Hacienda en el Senado y esperamos que avance lo antes posible. Al menos para tener noticias, ¿cuándo estiman aproximadamente de que pudiese terminar la tramitación de esto? Mire, yo creo que... Nuestra aspiración es que sea entre enero y en estas dos semanas. Es bien difícil, pero sería a lo más en los primeros días de marzo. Podría estar disponible. Ese es un camino, porque también para acceder a la vivienda se ha puesto también un plan en marcha por parte del Ejecutivo de crear vivienda, de poder acercar también a las personas a cubrir este déficit de vivienda que nos viene arrastrando el país hace bastante tiempo. Hay un plan que el presidente Boric tenía en su programa que cuando me nombró a mi ministro nos encargó que elaboráramos este plan. Teníamos plazo hasta el último día de junio para hacerlo. Lo hicimos y lleva seis meses ya y tiene una meta, 260.000 viviendas con un déficit de 650.000. No todo el mundo va a poder... No todas las personas que no tienen vivienda van a poder acceder porque eso no es realista. Y nosotros tenemos que ponernos metas fuertes, pero realistas. Y para eso estamos... Varios caminos para acceder a la vivienda. Los trabajadores tienen un programa en la vivienda rural, cooperativa, autoconstrucción, distintas líneas para acceder a la vivienda. Y a su vez buscando los terrenos necesarios para producir eso, acortando los trámites y modernizando. Y estamos incorporando tecnología como la vivienda industrializada. Estamos tratando de cumplir dentro de los plazos esta meta. Ministro, le invito a que ampliemos esta conversación hacia nuestro estudio. Ahí está Carle Gustavo con algunas consultas. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. A propósito de lo que usted está señalando, ¿no? Este anuncio, esta ayuda para chilenos y chilenas. ¿Esto también se puede traducir, por ejemplo, en que las familias puedan pagar menor pie, que puedan tener menos tasas de interés y también que les presten a familias que antes no le estaban prestando, ¿no? Con eso obviamente incluye el aumento de la inversión, ¿no? Con el impacto que esto podría generar en la construcción. Efectivamente, esto aumenta la inversión y le da mayor posibilidad de acceder a la vivienda, a la familia. Mire, vuelvo a repetir. Las familias hasta hace un tiempo tenían el 10% del pie, iban a un banco, pedían el crédito y se les daba. Por razones de la situación económica más general, los bancos subieron y exigen el 20%. Y si alguna persona dice, déme el 810, le ponen tasas de interés y normalmente no se lo dan. Bueno, aquí se trata de tener una garantía que haga más viable y que el banco le dé el crédito por el conjunto y a su vez las familias puedan obtener los recursos necesarios para poder acceder a la vivienda. Esto es para la primera vivienda, es para sectores medios, para viviendas hasta de 4.500 UF. Son viviendas, además, Ministro, que alcanzan, tú le decías, para sectores medios, en particular, porque muchas veces cuando se levantan programas de apoyo a la vivienda se habla de los sectores de menos recursos, con viviendas de 2.000 UF, para eso hay diferentes subsidios, programas distintos, pero aquí abarca también un grupo mucho mayor, mucho más importante. Efectivamente. La verdad es que con los programas que venimos implementando hay programas nuevos para los sectores medios, por ejemplo, los trabajadores, que se ponen de acuerdo con la empresa o con un servicio público, se ponen de acuerdo y pueden postular un programa y sin restricciones mayores de ingresos. Bueno, esas son otras alternativas, pero esto está orientado especialmente a las familias que no tienen acceso a los subsidios públicos, ¿no es cierto?, y que pueden acceder a través de esta facilidad de una vivienda. Perfecto, Ministro. Muchas gracias por recibirnos esta mañana. Comienza entonces la tramitación en el Senado, la comisión ahí para poder avanzar lo más rápido posible para que finalmente pueda existir esta opción para las familias para poder acceder a la vivienda y sortear las dificultades que hoy presenta el sistema bancario para acceder a un crédito hipotecario. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias, Dani, por toda esta información. Esperar ahí, pero también hubo un trabajo pre-exilativo acá importante, así que debería tener un buen puerto todo eso. Muchas gracias, Gustavo. Y saludo a Carla, que hace mucho tiempo no la veo. Ministro, gracias, un abrazo, que le vaya muy bien. Que esté muy bien. Que te va a gustar. 7 de la mañana con...